El hijo del destituido gobernador del Chocó, Julio Ibargüen, fue capturado por la policía cuando llegaba a Quibdó con 700 millones de pesos en efectivo que transportaba en una avioneta. Julián Martínez. Silvia, la policía sospecha que el dinero estaba destinado a la compra de votos en ese departamento. Ibargüen dice que esta era la nómina de una empresa minera. La policía de Chocó incautó más de 700 millones de pesos en el aeropuerto del Caraño de Quibdó, que al parecer iban a ser destinados para comprar votos en ese departamento. Fueron incautados y capturado una persona con 700 millones de pesos en efectivo en billetes con denominación de 50 mil, 20 mil y 10 mil pesos. Este hombre estaría detrás de la operación. Se llama Julio Ernesto Ibargüen, hijo del exgobernador de Chocó, Julio Ibargüen. Fue puesto a disposición de la fiscalía tercera de ese municipio y en este momento se está estableciendo el origen y el destino de este dinero. El dinero, según la policía, fue encontrado en una caja de cartón en el vuelo desde el aeropuerto La Llarrera de Medellín y la encomienda fue reclamada por dos hombres que manifestaron que requerían el dinero para el pago del salario de una empresa minera de Ixmina. De igual manera, en el municipio de Ixmina se capturó una persona con 21 millones de pesos en efectivo para constreñir a los electores. A esta hora, Julio Ernesto Ibargüen se encuentra en un proceso indagatorio ante el CTI de la fiscalía donde deberá explicar la procedencia y destinación del dinero incautado. Los 700 millones de pesos reposan en la fiscalía de Quibdó.